El confinamiento ha transformado la vida de las familias, especialmente las relaciones de los padres con sus hijos. El juego ha sido una de las fórmulas utilizadas para que los más pequeños entiendan, por ejemplo, por qué no pueden salir a la calle. Todo gracias a un juego de la OCA muy especial, desarrollado por un grupo de profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Lumsa de Roma. A través del juego se explica de una forma sencilla el cambio de las costumbres que los niños están viviendo y por qué es necesario respetar las reglas como el distanciamiento social. Las casillas tradicionales como de OCA OCA y tiro porque me toca o de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente se han transformado en acciones positivas, como hacer la compra para todos los vecinos o jugar con tu hermana pequeña. Es la OCA del confinamiento, un juego que tampoco olvida el aplauso diario a los sanitarios que atienden a los enfermos del coronavirus.